El Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica en todo el país ante el riesgo de golpes de calor por las altas temperaturas de este verano. Se encienden las alarmas. El Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica ante el riesgo de posibles golpes de calor en todo el país a causa de las altas temperaturas. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades hizo un llamado a gobiernos regionales, fuerzas armadas, policía y clínicas privadas para que implementen acciones de vigilancia y difundan medidas de prevención. En los días donde hemos estado presentando las temperaturas más altas, tenemos valores por encima de 30 grados a partir de las 9 o 10 de la mañana. Desde muy temprano y estos valores por encima de 30 grados se mantienen hasta las 5 de la tarde. En relación a esto, especialistas del Cenami informaron que las mañanas de lunes y martes la temperatura podría bajar debido a la nubosidad. Pero de todas maneras hacia horas de la tarde, entre 1 a 3 de la tarde, vamos a estar presentando brillo solar, temperaturas cercanas a los 31, incluso 32 grados Celsius para Lima Norte. Si bien el pasado martes, 6 de febrero, se registró en Puente Piedra la temperatura más alta con 35 grados y sensación térmica de 38, el Cenami advirtió que esto podría repetirse en los próximos días. Bueno, ya en esta semana estaríamos esperando valores cercanos a los 32 grados Celsius. ¿32 grados? Sí, principalmente para Lima Este y Lima Norte. Mientras tanto, en el centro, en el oeste, estaríamos esperando valores de 31 más o menos. Recuerde mantenerse hidratado, permanecer en lugares ventilados y vestir ropa liviana para evitar los temibles golpes de calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!